Somos el agua que llora tras la persiana Somos el aire que sigo intentando pasar Somos la cara que frana por las bañadas Somos cáncer para uno en casos de un par Somos la marcha en la cama tras la resfriada Somos aviones velándose a aterrizar Somos Valencia, Coruña de madrugada Somos la valentía, los compas del más Cierro en el vendaval, del apeteo de pestañas Cuando dices que no engañas Cuando dices que vendrás en el pago de las ventanas Dibujo el mapa de mis males Mientras uno morir cristales Vas dejando de ladrar No será que ya no me acuerdo Será que he vuelto a beber Será que la vida es tan puta Que ya no quiero volver a beber Será que ha dio la empatía Cuando nos mojamos los pies Allí donde nos prometimos volver cada año a besarse otra vez Cierro en el vendaval, del apeteo de pestañas Cuando dices que no engañas Cuando dices que vendrás en el pago de las ventanas Dibujo el mapa de mis males Mientras uno morir cristales Vas dejando de ladrar Cierro en el pago de las ventanas 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 Gracias por ver el video.